En 57 minutos de la mañana, Venezuela, información fuera de nuestras fronteras, ya que por primera vez en la historia de la 72 sesión de la Asamblea General de la ONU, un presidente de Estados Unidos agrede en su discurso a Venezuela. El matatario norteamericano Donald Trump arremetió contra la nación bolivariana en su intervención ante las Naciones Unidas. En formas básicas también hemos impuesto sanciones rigurosas sobre el régimen socialista de Maduro en Venezuela llevó una nación que antes prosperaba al borde del colapso. La dictadura socialista de Nicolás Maduro ha causado gran sufrimiento y dolor al buen y noble pueblo de ese país. Este régimen corrupto destruyó una nación próspera imponiendo una ideología fracasada. que ha causado pobreza y miseria por doquier, donde se ha tratado de usar. Y para colmo, Maduro ha desafiado a su propio pueblo, hurtando poder de sus representantes elegidos para mantener su régimen desastroso. El pueblo venezolano está hambriento y su país está colapsando. Las instituciones democráticas están destruyendo. Esta situación es totalmente inaceptable. No podemos seguir circunstantes y observadores como amigos y vecinos responsables. Nosotros y todos los demás tenemos el objetivo de ayudarles a recuperar su libertad, recuperar su país y restablecer su democracia. Quisiera dar las gracias a los dirigentes aquí presentes por haber condenado al régimen y por haber ofrecido importante apoyo al pueblo venezolano. Los Estados Unidos han tomado medidas importantes para hacer que el régimen responda de sus actos. Y estamos dispuestos a tomar más medidas si el gobierno de Venezuela insiste en imponer un régimen autoritario sobre el pueblo venezolano. Tenemos la suerte de contar con buenas relaciones comerciales con muchos de los países en América Latina que se han reunido aquí el día de hoy. Nuestro vínculo económico es una base importante para promover la paz y la prosperidad para todos nuestros pueblos y todos nuestros vecinos. Pido a todos los países aquí representados que se preparen para hacer más, para atender esta auténtica crisis. Hacemos un llamamiento para que se restablezca plenamente la democracia y las libertades políticas en Venezuela. El problema en Venezuela no es que el socialismo no se ha sabido implementar bien, sino que el socialismo se ha ejecutado con lealtad. Desde la Unión Soviética a Cuba y a Venezuela donde sea que el auténtico comunismo socialismo se ha establecido ha causado angustia, destrucción y fracaso. Aquellos que predican las premisas de estas ideologías desacreditadas solo han contribuido a que sigan sufriendo los pueblos que viven en estos sistemas crueles. Los Estados Unidos está con toda persona que vive en un régimen brutal. Nuestro respeto a la soberanía también es un llamado a la acción. Todos los pueblos merecen un gobierno que vele por su seguridad, sus intereses, su bienestar, lo cual incluye su prosperidad. En los Estados Unidos... Bien, a 11 minutos de la mañana establecemos un nuevo contacto desde los espacios del Teatro Teresa Carrillo con Bosa y Valdea ya. Muchachos, adelante. Establecemos contacto con ustedes.